Después de agosto vuelta a la normalidad y una cita esperada, la de los que van a participar en la segunda carrera por la prevención del cáncer oral y el tabaquismo. María José Cuyo, plaza de inscripción ya está abierto además. Pues sí, como has dicho eso de que el mes de agosto pasa muy rápido, pues hay que tener en cuenta que todo esto va a tener lugar a la vuelta del verano, el 14 de septiembre en Las Rozas. Y es que en nuestro país cada año se detectan 9.000 nuevos casos de este tipo de cáncer que afecta especialmente a los hombres de entre 40 y 60 años. Dicho esto, desde el Colegio de Odontólogos de Madrid se espera la mayor participación posible. Nosotros os animamos por nuestra parte a insistir en la importancia de hacer deporte también durante el verano, más aún si queremos mantenernos en forma para una participación de ese tipo. Así que nada más que lo que tenemos que hacer hasta ahora es seguir los consejos de un gran entrenador nacional, un gran entrenador de atletismo como es Antonio Serrano. Antonio, muy buenas. Muy buenos días. Que digo yo, que agosto luego pasa rápido. Pues sí, como lo has dicho muy bien, pasa muy rápido y yo creo que es importante incluir en esas vacaciones algo de deporte para luego, como has dicho, en septiembre, octubre, que la gente compite empezando con esa carrera del Colegio de Odontólogos de Madrid el 14 de septiembre, pues hay que hacer algo, no estar completamente sedentario. Y eso que hay que tener en cuenta, Antonio, que yo no sé si en verano lo de practicar deporte parece que nos cuesta un poco más, que tenemos mucho tiempo libre, eso sí es cierto, pero también nos limitan las altas temperaturas, o hay que madrugar o hay que esperar hasta las tantas de la noche para mantenerse en forma. Sí, pero ten en cuenta que el mes de agosto, pues a lo mejor hay muchas personas que están de vacaciones y si estás en la playa, incluso con la familia, pues como tú has dicho, yo creo que levantarse y a las ocho de la mañana, nueve, que todavía hace buena temperatura, pues hacer un ratito de trote suavecito y un poquito de gimnasia para mantener tres, cuatro días a la semana este mes, pues tampoco tiene que ser tan complicado. Y sobre todo que también ayuda a tener un equilibrio luego, durante el día, sabes que este mes la gente en las vacaciones come un poquito más, bebe un poquito más, y yo creo que hacer ese deporte te da ese plus para encontrarte mejor físicamente y si tomas el aperitivo, pues hacerlo incluso con más alegría, ¿no? Con menos cargo de conciencia, ¿no, Antonio? Exactamente, sí. Lo que hay que hacer es incluir un poquito la rutina, ¿no?, en nuestro día a día veraniego, ¿no? Igual que digo, bueno, pues yo sé que voy a leer un ratito este verano, que voy a darme vuelta y vuelta en la toalla, pues sacar, ¿no?, programarnos mentalmente y crear una rutina. Exactamente, además hay dos grupos diferenciales, pueden ser los que empiezan de cero, no han hecho nunca nada, que pueden ser un buen mes, pues para, como tú dices, incluso en la rutina, y bien por la mañana o a última hora de la tarde, pues hacer un muerto de deporte, sobre todo correr y andar, que es lo que hay que hacer cuando uno no ha hecho nada, y un poco de gimnasia general, y luego, pues los deportistas son los que ya practican normalmente la carrera a pie, pues no dejar completamente para que tampoco te venga un bajón muy grande físicamente, y luego en septiembre, en estas carreras que hay, como la que hemos comentado del COEN, pues que sea, que puedas hacer un tiempo adecuado y que no llegues allí y a la cabar y que me cache la mar, quería hacer tanto tiempo y se me ha ido un montón. Y que llegues a la meta acordándote del gazpachito, de la fritura variada y de los helados. Yo creo que como estamos diciendo, en agosto son los días muy largos, hay mucho tiempo, y el único hándicap es un poquito la temperatura, pero hay a mucha gente que le gusta madrugar, o a última hora a las ocho, se puede también salir a correr, y lo bueno también, que siempre comento del deporte a pie, de la carrera, es que no se necesita igual tantas horas como el ciclismo, no tienes que alquilar una pista de pádel o de tenis, que a lo mejor es complicado, si tienes una camiseta y un pantalón, pues se puede salir a correr, incluso si sale despacio, puedes ir con los hijos, con la mujer, con la pareja, y puedes recorrer, correr incluso por la playa, si estás ahí, o por la montaña, y creo que lo puedes meter como una actividad más, y al cuerpo le sienta fenomenal. Claro, además Antonio, yo iba a decir que hemos estado echando un vistazo a ese plan de entrenamiento, que nos das algunos consejos aquí desde la radio de Onda Madrid, y también están publicados en la web del cohen.org.es, que me gusta que las propuestas que haces son bastante racionales, es decir, que propones un plan de 11 semanas, pero también estableces que hay que tener descansos, en este caso los martes, los jueves y los sábados, y también que no todo es cuestión de actividad física y deportiva, sino que también es importante los descansos, la alimentación, la hidratación y hasta los masajes. Sí, exactamente, yo sabes que soy un entrenador de alto nivel, tengo atletas que eran los 7 días a la semana, incluso hacen doble sesión, pero también soy consciente de que hay un montón de personas que lo hacen por salud, y entonces intento adecuar esos planes de entrenamiento a la gente que va dirigida. Y también, aparte de correr como he puesto en ese plan y hacer gimnasia, incluso ya he metido algunas series, algunas cuestas, que eso hace también que quien quiera consiga una condición física mayor, pues también es lo que le digo a mis atletas, es el entrenamiento invisible. El día dura 24 horas, y no solamente es el rato puro y duro de hacer la carrera, sino que hay otras 22, 23 horas, que tienes que hacer otras cosas, y que ahí tienes que cuidar la alimentación, el masaje, y eso a pequeña escala también tienen que hacer los atletas populares, como llamamos aquí en España. Una carrera que decimos, ya hemos contado que está abierto el plazo de inscripción, que es para el 14 de septiembre, y hay dos recorridos de 5 y de 10 kilómetros, para el que aguante más y menos. Exactamente, yo creo que es fundamental, se está haciendo muy bien ahora en estas organizaciones, pues meter dos circuitos, porque hay atletas, corredores que ya tienen una experiencia, ya han ya varios años entrenando, y les gusta medir sus fuerzas en los 10 kilómetros, que es una distancia que hay un ranking nacional y que les gusta saber cómo van mejorando, y otra pues sería más para principiantes, para atletas más jóvenes, para mujeres que han empezado más tarde a correr, y que se van enganchando, y al final pues ya en un futuro pues tienen acceso a 10 kilómetros. Además, carreras, como en este caso, por una buena causa, por hacer visible una problemática y por ayudar. Sí, ahí yo creo que es una buena tónica lo que está habiendo en España ahora, de carreras también, para concienciarnos de múltiples problemas que hay, sobre todo en enfermedades, y entonces, bueno, pues por ejemplo, esta del tabaquismo es más conocida, pero el cáncer oral pues es menos conocido, y entonces pues viene muy bien que el Colegio de Ontólogos de Madrid pues nos sepa informar sobre este tipo de enfermedades, que hay que tener prevención, y yo creo que con estas carreras toda la gente que al final va a competir allí, y que también lee la revista, y que nos hacen de meternos en la página web, pues también nos concienciamos de que son enfermedades que tenemos que tenerlas presentes para intentar evitarlas. Una motivación más, ¿no? Para no tirar la toalla este verano y seguiré entrenando. Sí, exactamente, hay que meter el deporte, como estamos diciendo, porque ya como rutina, y cada vez hay más gente, y animales, o que son tres, cuatro días de entrenamiento, que prácticamente una hora de entrenamiento lo has acabado, y luego está habiendo el boom también de los fines de semana, de ir a competir, hacer carreras populares, a nivel familiar, a gente, tanto en varias ciudades de Madrid, como en la Ciudad de Madrid, como incluso van gente a otras ciudades, pues está habiendo como un turismo también deportivo, y yo creo que es importante y bonito. Antonio, has citado antes un poco la parte fácil, entre comillas, que tiene el hacer deporte en verano, que es el hecho de que, bueno, pues te bajas a la playa, te bajas temprano, a las ocho, a las nueve de la mañana, y aprovechas, ¿no?, que es un entorno maravilloso para pegar unos cuantos trotes, unos estiramientos. En tu caso, Antonio, a ti, familiares, amigos, gente que va de vacaciones contigo, como entrenador de alto nivel, ¿te siguen o te dicen, mira, vete tú, y cuando te hayas cansado vuelves? Bueno, yo creo que cuando he ido, cuando voy con la familia, pues siempre la pareja se viene a correr conmigo, porque también le gusta, incluso los niños, ya que tengo, me siento mayores, también ya hacen atletismo, y si vamos a vacaciones, pues a moca en gimnasio, en el hotel, y también vamos a hacer los estiramientos, en una gimnasia general, no, yo creo, yo además ya también como estoy retirado, pues ya me aguantan, cuando era de alto nivel, pues ya me aguantaban, pero ahora por suerte ya me van a aguantar más. Bueno, y además por lo que vemos, te siguen, siguen tu camino un poquito. Sí, sí, tengo dos niñas, crecí con diez, y ya están empezando a hacer suspiritos, y les gusta, y sobre todo eso, veo en el atletismo, pues que se juntan con sus amistades, ahora son personas dentro del atletismo, y yo creo que eso es muy sano, para intentar que los padres, pues que luego en un futuro, esos hijos, pues vayan por un buen camino, que es lo que más tememos como padres. Luego también, hablamos del entrenamiento, de los recorridos, pero también hay que incidir en eso, ¿verdad Antonio? El ambiente que se crea en esas carreras populares. Sí, sí, eso es fundamental, está viendo como decimos, será un buen boom, y seguramente el día 14 ahí en Las Rozas, pues habrá un ambientazo, luego van de todas las edades, están las categorías, también luego se hacen actividades paralelas, como luego que habrá un baile, y entonces pues será un día de fiesta, y seguro algo que lo pasaremos allí, pues fenomenal. Bueno, esperemos que hayáis despertado el gusanillo, Antonio, a los que estaban más perezosos o reacios, yo creo que sí, y a los que estaban animados, pues que sigan, ¿verdad?, a la tabla que encontramos en la web. Espero que les guste el entrenamiento. Bueno, pues Antonio Serrano, muchísimas gracias, un placer, y buen verano. Muy bien, muchas gracias, y también que paséis un buen agosto todos vosotros. Venga, igualmente. Adiós. Adiós, es el plan de entrenamiento de Antonio Serrano, que podemos seguir en la web coen.org.es, hay que recordar que ha trabajado con corredores olímpicos, como Chema Martínez, Juan Carlos Higuero, o Juan Carlos de la Osa, y hay que recordar también que los que nos estén escuchando, ¿verdad, María José?, pueden apuntarse, están a tiempo de sumarse a esta carrera. Eso es, además lo que le ha dicho, igual que él le propone a través de esa página web, un plan de entrenamiento para profesionales y para los que no lo son, y que se quieren iniciar en una carrera de este tipo así como por primera vez, bueno, pues que hay para recorridos de 5 kilómetros y de 10 para profesionales y los que lo somos menos. Bueno, una cita que tendrá lugar en Las Rozas.